Hola amigos, hoy quiero enseñaros algo. La prueba del casco y la sandía. ¿Por qué? Últimamente veo mucha gente en bicicleta, sobre todo en verano, ciclista ocasional, que coge la bicicleta con el buen tiempo para disfrutar. Y va sin casco. El casco es fundamental, ¿vale? Casco y bici son elementos indivisibles. Voy a tirar el casco volando con la sandía y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Vale? A la de tres. A ver si os sale. Una. Desde la altura de la cadena más o menos. Dos. Y tres. ¿Habéis visto? La sandía intacta. El casco después veremos a ver cómo está. Pero bueno, bien. Esto es lo que ha pasado al tener la caída. Para tener una lesión importante no hace falta ni mucha velocidad ni mucha altura. ¿Vale? Ahora desde la misma distancia la lanza y ver qué sucede. ¿Habéis visto? Esto es un cráneo después de haber tenido un accidente. Así que quédate con el vídeo porque una imagen vale más que mil palabras y no seas menor, ¿vale? Usa la cabeza y utiliza el casco.